El puente de diciembre arranca con problemas en los aeropuertos de las islas, sobre todo para los viajeros procedentes de países como Alemania, afectada por un temporal de nieve que ha obligado a cancelar varios vuelos con destino a las islas. En cuanto a los vuelos insulares, la lluvia ha dado una tregua, ha permitido recuperar la normalidad en todos los aeropuertos, incluyendo el de La Palma, donde más agua se ha recogido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues esa fuerte nevada que se vive en parte de Europa, sobre todo está afectando a Alemania y en concreto a la ciudad de Múnich. Ahí las conexiones con los vuelos se están viendo afectadas y también afecta aquí en Canarias. Carlos Bilbao se han cancelado varios vuelos internacionales. Sí, la mayoría de conexiones entre Canarias y Alemania se están viendo afectadas con retrasos y cancelaciones. En concreto, 12 de los 36 vuelos que estaban previstos en las últimas 48 horas entre la ciudad de Múnich, donde más intensamente se vive ese temporal, y Canarias han sido canceladas. En esa terminal hay ahora mismo múltiples viajeros esperando para poder salir atrapados hace más de 48 horas, entre ellos también algunos canarios esperando para poder regresar a casa. Hoy han empezado a funcionar los taxis, porque hasta ayer no funcionaba ningún medio de transporte. La única opción que nos da la compañía es coger otro vuelo el martes, porque es la única forma en la que aseguran que puedan salir los vuelos. A última hora de la noche de ayer ardía una infravivienda situada en el barranco de Arucas, en Gran Canaria. Dentro del inmueble había una mujer desvanecida. Fue un vecino el que alertó a una pareja de agentes de la Guardia Civil que patrullaba la zona. La mujer recobró la conciencia a la llegada de los servicios sanitarios. Y aumentan los índices de criminalidad en todas las islas, menos en el hierro, especialmente los relacionados con las estafas a través de Internet, que suben casi un 30%, o los robos violentos, que aumentan un 15%. El número de delitos denunciados en las islas crece este año casi cuatro puntos más que en el conjunto del país. Miles de personas han acudido a la IA tradicional llamada Carrera por la Vida en Tenerife. Dieciocho años cumple esta cita solidaria para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama. Los participantes han recorrido a pie varios kilómetros uniendo municipios de Arona y Adegén. Retira en Fuerteventura está de fiesta. Hoy se celebra Cristina González. Se celebra la Romería de San Andrés. Hoy los majoreros celebran que por fin ha llovido. Es la petición que se le hace a San Andrés cada 30 de noviembre. Y en este primer domingo de mes se celebra su romería en la que la devoción, la música y el baile se suman para mantener la tradición aquí en la Vega de Tetín. El Gospel Canaria Festival se ha convertido con el paso de los años en sinónimo de fiestas navideñas para miles de personas. Las grandes citas de este año se concentran a lo largo de la próxima semana. Hoy vamos a repasar cuáles son los platos fuertes del festival de este año. Después de varios días con lluvias terminamos la semana con menos inestabilidad en las islas. Durante la mañana la lluvia ha ido a menos. Vamos a comenzar, como decimos, la semana con pocos cambios. Isaías Santana nos da un adelanto de la previsión. Mañana lunes la protagonista será la nubosidad. Nubes de tipo bajo y alto pero que de momento no nos dejarán lluvias. Durante la tarde también tendremos nubes de evolución en las islas de mayor relieve, sobre todo en interiores y en el oeste. En cuanto a las temperaturas apenas experimentarán cambios, las máximas no superarán los 20 grados en medianía y estarán en torno a los 24 en costa. En unos minutos, como siempre, le damos todos los detalles en el Espacio del Tiempo. Ha vuelto a la normalidad el aeropuerto de La Palma, pero gran parte de Europa está afectada por un fuerte temporal de nieve que mantiene bloqueadas muchas de las operaciones por carretera pero sobre todo por avión. Los aeropuertos, el peor que lo está pasando es en Múnich, afecta también aquí en Canarias. Y vamos en directo hasta el aeropuerto norte de Tenerife, Carlos Bilbao. ¿Cuál es la situación aquí? Pues la última hora son esos 12 cancelaciones de las 36 operaciones previstas en las últimas 48 horas con la ciudad de Múnich, donde se vive la mayor afectación por ese frente de nieve que azota el norte de Europa y que mantiene a muchos viajeros atrapados en la terminal, entre ellos algunos canarios en general. Retrasos en las salidas y en las llegadas que tienen que ver con el norte de Europa y con Alemania en los aeropuertos canarios, por lo que no se descarta que se pueda ampliar el número de cancelaciones. Ya solo en el día de hoy son 4, 8 tuvieron lugar en el día de ayer. Aquí en Canarias ya ha vuelto la normalidad de los vuelos interinsulares después de que se cancelaran unos cuantos, creo que hasta siete vuelos con origen desde la isla de La Palma debido a la lluvia y ya en la isla bonita se vive absoluta normalidad. Felizmente la lluvia dio una tregua a última hora de la noche del sábado y tres de los siete vuelos cancelados pudieron salir desde la isla bonita hacia Gran Canaria y Tenerife, por lo que la imagen esta mañana en el aeropuerto de La Palma era la de la vuelta a la normalidad. Todo lo contrario ocurre en las operaciones con Alemania, uno de los grandes emisores de pasajeros de Europa hacia Canarias. El temporal de nieve que azota el norte del continente ha teñido de blanco Berlín, desde donde afortunadamente sí pudieron partir algunos vuelos como el de esta turista recién llegada a Gran Canaria. Un montón de nieve cuando estamos subiendo con el avión, tenía un montón de miedo porque era demasiado fuerte y llegué aquí con el sol, el océano fue... Pero sobre todo Múnich, allí las nevadas han colapsado las comunicaciones por tierra y aire, obligando a cancelar cuatro de cada diez vuelos con ese origen o destino, 360 en total. Muchos pasajeros llegaban a pie ante la imposibilidad de desplazarse por otros medios hasta la terminal y algunos llevan más de 48 horas dentro esperando salir. Entre ellos también canarios de regreso a casa. La única opción que nos da la compañía es coger otro vuelo el martes porque es la única forma en la que aseguran que puedan salir los vuelos, no funcionan los trenes, hoy han empezado a funcionar los taxis porque hasta ayer no funcionaba ningún medio de transporte, era imposible llegar al aeropuerto. Ocho de las 16 operaciones programadas entre Múnich y todos los aeropuertos de Canarias tuvieron que suspenderse el sábado. Los 180 clientes más o menos que teníamos tuvieron que quedarse una noche más aquí y hoy estamos intentando volver a Alemania con ellos. Y otras cuatro de las 20 previstas para este domingo ya han sido canceladas. Ayer en La Palma del municipio de San Andrés y Sauces fue el que mayor número de agua acumuló con más de 140 litros por metro cuadrado, pero durante el día se superaron los 100 litros por metro cuadrado en muchos puntos de la isla. También Tenerife y Gran Canaria registraron una jornada cargada de precipitaciones. En torno a las 11 y media de esta mañana arribaba al Muelle de Arguineguín en Gran Canaria un cayuco con 85 hombres a bordo. Fue localizado por una embarcación de recreo dos horas antes entre Pasito Blanco y el Faro de Maspalomas a unos dos kilómetros de la costa. Una moto de agua de Cruz Roja se mantuvo a su lado hasta que llegó la salvamar Macondo para remolcarlos. Los ocupantes en aparente buen estado de salud desembarcaron por sus propios médicos. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha vuelto a concentrar a miles de personas en Madrid en un acto convocado en defensa de la Constitución y contra la amnistía. En su intervención ha exigido que ese es el despropósito provocado, dice, por el gobierno de Pedro Sánchez y ha calificado de humillación el nombramiento de un salvadoreño experto en guerrillas para decir cómo tratar a España, a Cataluña. El presidente del PP se refería así al diplomático salvadoreño Francisco Galindo que mediará en el diálogo entre PSOE y Junts. Es un experto en guerrillas latinoamericanas la que nos tiene que decir cómo España trata a una de sus comunidades autónomas. No vamos a aceptar la opacidad con la que Sánchez se reúne y negocia en la clandestinidad en nombre de los españoles. ¡No! Román Rodríguez ha pedido hoy una reforma del sistema de financiación que sea más justa con Canarias. El presidente de Nueva Canarias hacía estas declaraciones durante un encuentro con la militancia en Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria. Rodríguez asegura que desde su formación velarán por los intereses de Canarias si el gobierno finalmente perdona parte de la deuda de las comunidades autónomas. Si hay una quita de deuda a Cataluña de 15.000 millones, a nosotros se nos tiene que hacer un equivalente que representaría 4.400 millones. No es lo mismo tener 30% de pobreza que tener 10% de pobreza y por lo tanto recursos tienen que venir ponderándose por insularidad y ponderándose también en base a la estructura de riqueza. En lo que llevamos de año se han denunciado en las islas cinco homicidios más que en 2022 y no es el único parámetro que aumenta. En total las denuncias han incrementado en un 8,9% en Canarias. Esta semana el Ministerio del Interior ha hecho público los datos de criminalidad y Carolina Rodríguez nos cuenta los detalles. Sube la criminalidad en Canarias y lo hace muy por encima de la media nacional. Entre enero y septiembre se denunciaron en las islas más de 77.000 delitos. Es un incremento del 8,9%, casi cuatro puntos más que en el resto del país. Por islas este aumento es generalizado con una excepción. Solo el hierro cierra este tercer trimestre a la baja con un 4,5% menos de denuncias. Si vamos al detalle del balance destaca la disminución en los delitos contra la libertad sexual en estos nueve meses. Se han denunciado en las islas 786, muy por debajo de la media nacional, donde este tipo de delitos repuntan un 12%. Este es uno de los pocos parámetros que se mantiene a la baja. La subida es prácticamente generalizada en el resto, aunque los mayores incrementos se registran en los robos con fuerza e intimidación y en la cibercriminalidad impulsada esta última, principalmente por el aumento en las denuncias de estafas informáticas. 9 de cada 10 delitos que se denuncian es debido a lo que es el fraude informático. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez la población hace un uso mayor de las tecnologías y las herramientas digitales, pero no lo hacen con la precaución de vida para no sufrir algún ciberdelito. También lo que está sucediendo es que los ciudadanos son más conscientes de todos estos peligros y todos estos riesgos desde hace mucho tiempo y los denuncian. Una mujer resultó herida en el incendio de una infravivienda en un barranco de Arucas en Gran Canaria en la noche de este sábado. Tiene más datos Yanira Rodríguez. El incendio se declaró pasadas las 11 de la noche en una infravivienda junto a estas obras en el barranco. En el interior había una mujer que suele pernoctar en una chabola cercana, pero que también pasa tiempo en el recinto incendiado, donde sobre todo, según los vecinos, acumula objetos que recoge de la basura. Ahí la encontró inconsciente un vecino que salvó su vida al sacarla de entre las llamas. Una vela es la principal hipótesis en cuanto a las causas del fuego. Cuando me dice de segunda que si había alguien, pues me voy y estaba Carmen, una chica que viene, a veces duerme ahí, y estaba tirando el suelo, y la saqué para acá y la puse acá. No sé si era el humo que le había entrado, que estaba en el suelo, pero no se movía. Pero ya cuando vino la ambulancia, como que ya había cogido un poquito de resuelo. Más de 700 personas han muerto en las últimas 24 horas por la ofensiva israelí en la franja de Gaza, según Hamas. Señalan que más de un millón y medio de palestinos se encuentran desplazados en la franja y que Israel continúa ampliando sus ataques tras el fin de la tregua. El ejército israelí dice haber hallado 800 bocas de túneles en la franja de Gaza desde el comienzo de su ofensiva a finales de octubre. Señala que unas 500 han sido destruidas. Denuncia que estas bocas estaban ubicadas en zonas civiles. Un yihadista ha matado este sábado a un turista alemán y ha herido a otras dos personas en un ataque con un cuchillo en París. Se producía muy cerca de la Torre Eiffel. Se ha abierto una investigación por asesinato como ataque terrorista. Hoy se conmemora en todo el mundo el Día de las Personas con Discapacidad. Cada año se diagnostican más casos de diversidad funcional y quienes padecen algún tipo de esta enfermedad se enfrentan cada día multitud de barreras. María Mendoza, vamos a conocer a grandes rangos cuál es su situación aquí en Canarias. Sí, Fátima, aunque ellos aseguran que hoy no es un día para celebrar porque aún queda mucho por hacer en materia de discapacidad. Vamos a verlo con cifras. Somos unos 2.200.000 canarios y canarias. Casi un 6%, ahí lo ven, tiene algún tipo de discapacidad superior al 33%, aunque algunas asociaciones aseguran que esa cifra es incluso cercana al 10%. Canarias es la segunda comunidad, según datos de 2021, es la segunda comunidad autónoma con más casos registrados. Son más de 123.000 personas las que tienen una discapacidad reconocida, sobre todo entre 34 y 65 años y la mayoría mujeres, un 54%. Las patologías que predominan son, en primer lugar, las mentales y también las relacionadas con enfermedades óseas o articulares. Estos son los datos oficiales, pero son muchas las que se quedan fuera del sistema por los complicados trámites burocráticos a los que tienen que hacer frente. Aunque no todas las personas que sufren alguna discapacidad solicitan la acreditación, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística de 2021, unas 124.000 personas en las islas tienen reconocida su discapacidad. El problema, aseguran desde las asociaciones, es el plazo de espera administrativa para lograr este certificado alrededor de los dos años. Son plazos realmente inasumibles y que ponen de verdad que en situación de vulnerabilidad muy, muy importante a muchas personas. Y hay personas incluso que fallecen, desgraciadamente. Reclaman, por tanto, accesibilidad universal y que se elimine la brecha digital para que se agilice también el acceso a los recursos económicos. El gobierno regional asegura que el retraso en los procesos se debe a las modificaciones normativas y a la falta de personal. Desde 1997 no se habían contratado nuevos médicos. Se han incrementado esos equipos de valoración y la situación complicada de las listas de espera esperamos que en poco tiempo empecemos a ver resultados en positivo. A la hora de definir las políticas del área también se tiene en cuenta que el 54% de las personas con discapacidad son mujeres. Entre 18 y 24 meses para conseguir el certificado de discapacidad o la dependencia. A esto se suman otros problemas como su escasa presencia en el mercado laboral. En Canarias, 66.100 personas con discapacidad están en situación de desempleo. Supone la tasa de actividad más baja a nivel nacional. Además, una de cada tres personas con movilidad reducida ha tenido que cambiar de domicilio por la falta de accesibilidad en el edificio en el que vivían y casi la mitad apenas salen de casa. En varios puntos de las islas hoy han celebrado actos para la visibilización y la concienciación. El Hierro celebra este día de sensibilización y participación social con diferentes talleres de deportes adaptados. Me gusta mucho el baloncesto. Y estamos pasándolo bien. Me gusta pasar el día aquí y con los compañeros. Estamos echando unas canastas. ¿Vas a pasarlo bien hoy? Sí. En Lanzarote, un pasacalles y varias actividades han servido para reivindicar más recursos y servicios en la atención a la diversidad en la isla. Nos seguimos encontrando con esta barrera dependiendo de la discapacidad que tenga cada uno. Nosotros como personas sordas nos encontramos con la barrera comunicativa, de que necesitamos los subtítulos. Las personas con discapacidad no pueden trabajar y eso no es así. Las cuestas empinadas. Las cuestas empinadas. Los gordillos. Según las asociaciones la inclusión es fundamental. Incluir es tratarlos a todos por igual. Diversidad funcional. Yo puedo hacer todo, pero lo puedo hacer a mi manera. El ocio inclusivo y el aprendizaje en situaciones cotidianas han sido este domingo los protagonistas en la isla majorera. Hemos realizado una gincana de la accesibilidad donde las personas se pueden poner en la piel de las personas con diversidad funcional, de diferentes tipos de discapacidad. Y lo dicen claramente. Los derechos no se negocian, se defienden. Una forma también de reclamar sus derechos. Pero según la propia Naciones Unidas, Fátima, queda mucho por hacer. El mundo no va a conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible para la discapacidad para 2030. Por eso es muy importante, María. Muchas gracias que analicemos estos datos en un día como hoy y que les tengamos presentes todos los días del año. Vamos a continuar y nos vamos a ir hasta Tenerife, donde se está celebrando hoy la decimoctava edición de la Carrera por la Vida. Una carrera para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama. Cientos de personas se han sumado a esta iniciativa que cada año congrega a más. Algunas van caminando y otras corriendo. Nerea de Ana, ¿los participantes han alcanzado ya la meta? Así es, Fátima. Todos los participantes ya han llegado hasta este punto final de la Carrera por la Vida situada en la Avenida de las Américas. Este recorrido solidario que bajo el lema Amor por la Vida ha vuelto a unir de forma simbólica a los municipios de Adeje, desde donde empieza este recorrido, y Arona, aquí, donde termina con un doble objetivo. Concienciar sobre la importancia de la detección precoz y recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. De hecho, ya conocemos el dato y es que este año se ha alcanzado un récord, ya que se han recaudado más de 61.000 euros, lo que supone casi el doble que en la edición anterior. Como digo, todos los participantes han llegado ya hasta este punto final, donde una vez concluido el recorrido han podido disfrutar de actuaciones musicales y también de sorteos como punto final a esta carrera por la vida que se iniciaba a las 11 de la mañana en Costa de Eje. Queremos siempre que esto sea una fiesta a la vida, tanto para las que ya no están, las que están pasando lo mal, las que lo hemos pasado el cáncer de mama y queremos celebrar la vida. Ha sido el mensaje que hoy ha movilizado a más de 5.000 personas en el sur de Tenerife en una carrera por la vida, en la que mujeres y hombres, afectados o no por el cáncer de mama, se han unido en favor de la prevención, de la detección y el acompañamiento de las personas afectadas por la enfermedad. El primer año es muy duro, tienes que tener mucho apoyo de tu familia, de alrededor para poder salir bien. Y luego ya, pues nada, a luchar y adelante. Rosa lleva 13 años luchando contra la enfermedad. Hoy ha estado acompañada de miles de personas, muchos afectados como ella por el cáncer de mama, o bien familias o amigos de afectados que ayudan con su apoyo a salir adelante. Comprensión, solidaridad y sobre todo colaboración. Tenemos mucha gente que nos rodea a nosotros, por ejemplo, que lo ha tenido, que lo tiene y que lo podemos tener cualquiera. Avances de la tecnología, de la ciencia, que es lo que tenemos que apoyar también. Lo más gratificante es ver a estas personas caminando por ti, por todos los que no están. 19 años cumple hoy esta carrera por la vida, cuyo objetivo es recaudar fondos para seguir luchando contra el cáncer de mama. Si hoy algunas personas pueden sacar fuerza y energía de este evento, todo valdrá la pena. Y más cosas, los peces han sido más rápidos que las macroalgas en dejarse ver en las nuevas deltas lábicos de La Palma. Es una de las conclusiones de los estudios sobre el fondo marino que se realiza desde hace dos años. El equipo de Botánica Marina de la Universidad de La Laguna nos cuenta los factores que han determinado la colonización de estos espacios. Dos años de estudios continuados sobre lo que se convirtió en un lienzo en blanco. La naturaleza ha ido pintando los fondos de las nuevas fajanas de Tazacorte con fauna y flora que se ha ido asentando a diferentes ritmos. Por ejemplo, el caso de los peces colonizaron rápidamente los fondos de los deltas lábicos. Sin embargo, otras comunidades, por ejemplo las macroalgas, han ido más lentamente y podemos decir que están con un cierto retraso con respecto a las comunidades de los peces. El fondo no se ha consolidado porque las mareas han golpeado con violencia en algunos periodos. Los investigadores van a ampliar su ámbito de estudio al detectar que algunos puntos servirán para conocer cómo serán los mares del futuro. En la zona de los deltas lábicos se han encontrado varios puntos donde hay emisiones de CO2 que provocan una acidificación natural, es decir, el agua se va a acidificar y va a tener un pH, por ejemplo, que lo vamos a tener próximamente en futuras décadas, a final de siglo. Las campañas seguirán sucediéndose para seguir documentando la evolución de los deltas lábicos. La infancia de los aborígenes canarios era una incógnita hasta ahora. Una arqueóloga de la Universidad de La Laguna está llevando a cabo una investigación pionera para poner luz sobre cómo era la vida de las niñas y niños en estas sociedades. Con ello quiero explicar el papel que tenían en las labores de pastoreo o en la recolección de alimentos. Tras siglos en el más absoluto silencio, la historia de los niños y niñas aborígenes de Canarias comienza a tener voz. Siempre quedan en un segundo lugar. Entonces es interesante abordar eso desde la arqueología en este caso, en Canarias, porque no se ha hecho. ¿El motivo principal de esta falta de información? Se confunde lo que es un resto humano con el resto de fauna, de animales. Luego también, debido a su mal estado de conservación, son huesos mucho más pequeñitos, se fraccionan, se van perdiendo y eso también hace dificultad que no podamos estudiarlo. El objetivo de esta investigación es lograr una visión más realista de esta sociedad primitiva que habitó Canarias durante casi 2.000 años. Con ello, se espera acercar a la población actual a este pedazo de historia, pero no sin antes mandar un mensaje de concienciación. Es necesario y que tienen que conservar que cuando van a un yacimiento, pues no tienen que expoliar, que no tienen que coger los restos, porque es importante, porque es algo que luego si se estudia, pues puedes tener información de las sociedades que vivieron antes que tú en ese sitio. Vamos a conectar ahora con el programa 25 grados, que saben, regresa justo esta tarde después del informativo de Cire Hernández. Han preparado una tarde con bastantes temas, muchos variaditos, y ya nos adelantan que cuentan con una exclusiva. Una exclusiva, buenas tardes, Fátima. Se trata de las primeras imágenes, atención, de Natalia Hernández desaparecía hace un año en la isla de La Palma, se le perdía la pista directamente, pero aquí la ven es solo una de las imágenes que vamos a mostrarles hoy. Es fundamental para la investigación, lo haremos en directo a partir de las 3 y 20 de la tarde. Datos a propósito de esa investigación, de su desaparición. Y además, atención en casa, porque esta tarde en 25 grados tenemos el pack navideño más barato de toda Canarias. Les doy una pista, está en ingenio. A partir de las 3 y 20 después del TN1, Fátima. La romería de Tetir cumple 23 años. Hoy los vecinos y vecinas de esta localidad de Fuerteventura están de fiesta. Aseguran además, Cristina González, que San Andrés ha escuchado sus plegarias. Sí, porque como es tradición, la imagen de San Andrés fue portada hasta la ermita este jueves. Aquí los fieles le han rezado rogándole que lloviese y ellos aseguran que ha cumplido sus deseos. Desde este enclave parte la romería en honor al santo, que se devuelve hoy a la iglesia de Santo Domingo en Tetir. Un primer domingo de diciembre, en el que además de vivir la devoción, de disfrutar de la música, la gastronomía y el baile, también se celebra que haya llovido en la isla Majorera. Además, la agrupación folclórica de Tetir, que organiza esta romería, cumple ya sus 50 años de historia. Por eso tenemos un gusto especial por esta romería, porque es la que cabe dentro del 50 años. Nos gusta esta romería, porque siguen manteniendo las tradiciones. Lo más que ya el santo lo pasamos para abajo. San Andrés cumplió, si no se risca. Pero lleva dos días que vamos, por lo menos nos da la tregua de esta tarde, bueno, de la romería bien. Vamos a ver si continúa. Y otra cita que se está convirtiendo en tradición en el mes de diciembre, es el Festival de Góspel de Canarias. En esta edición, Iván 18, hay conciertos y actividades en cinco islas y un cartel de lujo. Los escenarios canarios se llenan un año más de música y sentimiento. Porque eso es, en esencia, el góspel. Es mucho sentimiento, entonces no hace falta que en sí entiendas la letra, pero tiene una parte de sentimiento muy potente, en tanto en las voces, en la forma de cantar. Y mucha emoción es lo que ofrece un año más el Festival de Góspel de Canarias, que en su decimoctava edición refuerza su apuesta por la formación. Una iniciativa que ya habíamos empezado a hacer otros años, que son con las bandas municipales de varios municipios, los estamos integrando en el Festival de Góspel, entonces estamos con la Escuela de Góspel y Artista Internacional Solista, estamos haciendo una fusión bastante interesante. Estamos cada vez ampliando más el unir el tema conciertos con la parte formativa, con talleres de canto, para un poco así hacer llegar o hacer entender también al público el góspel. Brigitte Maga, el coro de Chicago y como cabeza de cartel, Joshua Nelson, que llenará de sentimiento y espiritualidad el Teatro Leal los días 5, 6 y 7 de diciembre, en una edición del Festival que no va a dejar al público indiferente. Ya saben que están a tiempo de disfrutar de ese Festival de Góspel de Canarias y con parte del festival del año pasado nos vamos a despedir. Enseguida llega la información deportiva y luego del tiempo pasen muy buena tarde. Volvemos a las 8 y media. Sean felices. ¡Gracias!